¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Morso, es malo! Thirty seconds to battle. ¿Cuál se vuelve a matar? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡HOOH! ¡HOOH! ¡LARACOTOTOI! ¡Normale! ¡Normale! ¡You are a true friend! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Normale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!